Y atención al objetivo, en la descripción encontrarás los canales de los muchachones de la abadía retro, así que que empiece la diversión nene, porque va a ser mucho calor. ¡Qué detalle! ¡Delta fuera! Hablemos de Suda51, uno de los creadores únicos de la era moderna de los videojuegos. Algunos dicen que es único, otros que es un rarito. Muchos LUR llaman raro y único, y su historia de juegos lo demuestra, dando a unos juegos que son únicos que al mismo tiempo tienen su toque en cuanto a la jugabilidad única y oscuro sentido del humor. Uno de los juegos de Suda51 que muy poca gente conoce es el de Shadows of the Temp. Este es un juego de disparos de cacería de demonios que logra conservar la jugabilidad y el sentido de humor único que tenían los otros juegos de Suda. Sin embargo, muy poca gente sabe de él, y muchos se preguntarán por qué. La respuesta es esa, EA. Además de tratarnos de quitar todo el dinero posible con cualquier forma, ya sea pases en línea o cajas de regalos, o más bien diría, mecánica sorpresa. Y también tenía la reputación de darle la menor promoción posible a sus juegos hechos por desarrolladores externos. Mimos ese caso con Tidafold 2 y también con Oddworld Strangers Wrath. Así que veamos por qué el de Shadows of the Temp se terminó volviendo una gema oculta. O más bien, una gema sorpresa. Al comienzo del juego veo que además de Suda 51 a cargo de la dirección, también incluye Shinji Mikami a cargo, quienes seguro lo conocen por la franquicia de Resident Evil. Él ya había trabajado con Suda desde Killer 7, que salió 6 años antes. Este juego los pondrá en control de García Hotspur, un cazador de demonios mexicano quien entra a la ciudad de los condenados para enfrentarse a demonios mientras que a su vez trata de rescatar su itrés amoroso. Pero él no estará solo, ya estará acompañado de una calavera parlante llamada Johnson. Quien además de servir como arma para cazar demonios, tiene su cómico sentido del humor. Así que este es un juego de acción. García debería eliminar a los demonios con la ayuda de Johnson, quien puede convertirse en pistola, escopeta y ametralladora. Las armas sirven para mutilar a los demonios y eliminarlos. Al principio solo tendrán la pistola, pero avanzando en los siguientes niveles, Johnson podrá volverse en una ametralladora y en una escopeta. Cada arma necesitará de ciertas municiones. La pistola necesitará de huesos, la escopeta de cráneos y la ametralladora de los dientes. Los demonios los podemos eliminar con facilidad si conocemos el momento apropiado para así dispararles en la cabeza. La jugabilidad es similar a Resident Evil 4, con la mira al hombro y la mecánica de apuntar y disparar, lo cual no me sorprende ya que Killer 7 tiene una jugabilidad casi idéntica. Hay algunas partes del nivel donde habrá resplandores de oscuridad que les bajarán la salud a García mientras más tiempo se queda ahí, y los demonios serán indestructibles. La única forma de dejarlos vulnerables son con las balas de luz, sirven para eliminar el resplandor de espándoles a las cabezas de cabras para así quitarles el escudo a los demonios y hacerles daño. Además de que sirve para dejarlos quietos por un tiempo para así escapar o poderlos dejar vulnerables para atacarlos. También podemos encontrarnos con fuegos artificiales, que sirven para bajar temporalmente el resplandor oscuro. Además de eliminar los demonios, podemos encontrarnos con gemas rojas, que son como para darles las mejoras tanto a García como a Johnson. A pesar de que sus niveles son lineales, debemos explorar todo el nivel para encontrarlas. García podrá recuperar su salud con las botellas de vino que se encontrarán en todo el nivel y en las máquinas expendedoras. García encontrará gemas blancas eliminando demonios y encontrando cofres, que son el dinero del juego, para así comprar las botellas de alcohol en las máquinas o comprar más municiones y gemas rojas cada vez que nos encontramos con Christopher. Christopher es el vendedor del juego y él es el que nos vende así las municiones y las gemas rojas para mejorar tanto a García como a Johnson. Habrá algunas veces donde tenemos que pasar por resplandores oscuros en ciertos niveles, ya sea para poder disparar los switches que no podemos disparar ya en el mundo de la luz, o también para poder disparar los puntos débiles de ciertos enemigos. Sin contar que también el resplandor de la obscuridad puede eliminar a ciertos demonios al instante, sin tener que dispararle ni gastar balas. Además de los niveles en tercera persona, hay algunos niveles donde el juego se vuelve un side scroller shooter, donde usaremos el joystick derecho para apuntar mientras nos movemos con el de izquierdo. Es básicamente un juego side scroller shooter, pero debemos evitar los obstáculos y eliminar los demonios, y si logramos agarrar todas las gemas, podemos conseguir una gema roja. Avanzando más en el juego, nos encontraremos con niveles que requieren de acertijos, como en este, donde debemos mover las palancas para mover las plataformas y acceder al siguiente punto, además de agarrar las gemas rojas. Y hay puertas que no podemos abrir, a menos de que usemos las balas de luz, o encontremos las fresas, ojos y cerebros para dárselos a las caras y así que nos abra la puerta. Las peleas contra los jefes también tienen su desafío, hay jefes donde debemos atacar su punto débil que a veces los expone para hacerles daño, y otros jefes se activarán en el resplandor de oscuridad, y debemos disparar al trofeo, mientras que al mismo tiempo debemos evitar sus ataques. El desafío es muy interesante, y no es así tan roto ni tan difícil como serían, no sé, los juegos de Demon's Souls o Dark Souls. Los gráficos del juego son muy buenos, me gusta la atmósfera y diseño de los niveles del juego, la ciudad de los condenados es tan loca y sombría como sería en el infierno, y también me gustan los modelos de los personajes, siendo uno de los juegos mejor vistos de la séptima generación, especialmente con Paula. Además de que podemos ver a Paula si su top, el cual yo no mostraré para evitar terminar con broncas en youtube, y por supuesto la música, Akira Yamaoka compuso la música, completando la atmósfera de la ciudad de los condenados combinado con la instrumentación de la banda sonora, así que aquí les dejaré algunas canciones. ¡Suscríbete al canal! Y por supuesto, el sentido del humor de este juego, principalmente con Johnson quien tiene un acento británico. Además de que me gustó la referencia de Devil May Cry. Si hay cosas que no me gustan del juego, es que hay algunos niveles con mecánicas interesantes, como en este, ahí García deberá mover el candelabro para eliminar enemigos, mientras que al mismo tiempo debe activar los switches para disipar el resplandor, pero solamente lo utilizan una sola vez, y no lo volvemos a ver en otro nivel con esa mecánica. O en este, ahí Johnson se volverá a un lanzamiseles y debemos eliminar a los demonios antes de que estén cerca, y esos demonios son gigantes. Una vez que están cerca, García será eliminado de la forma más cómica. Y lo mismo, solamente sucede una vez, sintiéndose bastante breve. Otra molestia son los niveles donde García deberá huir de la falsa Paula, que lo puede matar si se acerca a él. Al comienzo no es molesto, simplemente debemos correr hasta llegar a un punto donde Paula no puede acercarse. Pero luego llegó esta parte, ahí debo evitar a Paula, mientras que al mismo tiempo debo eliminar a los demonios para que el juego me permita avanzar y así evitar a Paula. El problema es que es difícil apuntar a los demonios mientras evitan que Paula se les acerque. Yo he muerto muchas veces en esa parte. Y luego hay estas partes que son innecesarias, donde García deberá leer así algún cuento, y simplemente nos cuentan así un cuento bastante sombrío, lo cual no impacta en nada la historia principal, sintiéndose como un desperdicio o un relleno. Así que pasaré a la historia, y habrá spoilers. García Hotspur viene a ver a su novia, solo para que sea raptada por el amo de los demonios Fleming. Así que García va a la tierra de los condenados para rescatarla, pero una vez dentro, descubre que en esta ciudad Paula muere una y otra vez. Más adelante de la historia, García y Johnson aprenden de la cazadora rompible, que fue la primer cazademonios que intentó matar a Fleming, pero falló y fue sentenciada a morir por toda la eternidad, revelando que Paula pudo haber sido la cazadora. Una vez que García y Johnson se enfrentan a Fleming y lo derrotan, García llega a Paula, pero ella se enoja con él por verla morir muchas veces en la ciudad y tardarse en salvarla, y se termina volviendo un demonio. García se enfrenta a Paula y logra debilitarla, volviéndola a su forma humana. García termina admitiendo que fue un terrible error y se discolpa con Paula, y el juego termina con nuestros seres volviendo a su casa planeando sus vacaciones en Cancún, hasta que de la nada García recibe una llamada de Fleming, diciéndole que mientras siga saliendo con Paula la musa del amo de los demonios, su pelea contra los demonios no va a terminar, y el juego termina en un clímax, planeándolo para una continuación que jamás va a suceder, porque bueno, EA. Y bueno, eso fue Shadows of the Den, un excelente juego de disparos de cacería de demonios que logra conservar el estilo único de Suda que hemos visto en sus anteriores juegos, me gusta mucho su jugabilidad, su sentido del humor, sus personajes y su diseño de niveles, claro que no es un juego perfecto, pero al final de cuentas yo lo pude disfrutar, ahorita está un precio razonable, pero yo recomiendo que lo compren ahorita antes de que lo suban el precio, yo por mi parte no tuve que pagar nada, ya que ese juego lo bajé sin ningún precio por lo del Game Pass, que ya metieron juegos de EA gracias a EA Play, y al final de cuentas es un juego que deberían jugarlo, al menos una vez. Debido a las pocas ventas que Shadows of the Den recibió gracias a EA, Suda terminó cancelando planes de una siguiente continuación, hoy en día está tratando de redimirse con la llegada de No More Heroes 3 para Nintendo Switch, así que en un futuro puede que Suda termine volviendo las saltadas y que finalmente nos termine dando un buen juego. Todavía falta mucho tiempo. Si les gustó mi video pueden darle like, suscribirse a mi canal y darle click en la campana para notificaciones, pueden chester conmigo en Discord en el link que manda en la descripción del video y echar un vistazo a mis amigos de Lavadier Retro, pueden seguirme en Twitter, Facebook e Instagram, además de que me puedan apoyar por Patreon o 100 miembros de mi canal. Yo, como siempre, me despido aquí y se se voy. ¡Desconectarse!